Buenas tardes, mister. ¿Cómo ha visto el partido y dónde cree que estuvo la clave para que el Depos llevara los tres puntos? Un partido muy trabado en la primera parte, donde pienso que cuando estábamos cogiendo un poquito el hilo siempre pasaba alguna cosa para que se parara, tras la lesión de Moy, algunos parones, primera parte igualada para mí, dentro de que la primera ocasión ha sido nuestra, la más clara también ha sido de ellos, el penalti, y luego en la segunda parte creo que hemos apretado muchísimo, hemos estado prácticamente jugando todo el rato en campo del Depos, pero no ha habido manera de marcar el gol, que nos hubiera dado el empate y ver qué pasaba. La verdad es que estamos tristes, porque era un partido importante. Aquí, mister. Llevamos dos semanas hablando de lo importante que era el molinón, de que el Sporting había enganchado a la afición. Se hizo contra el Atlético, se hizo contra el Celta, y hoy, que es el partido de los más importantes de la temporada, se ha vuelto a ver un equipo que apenas ha transmitido a su gente. Bueno, como lo explicaba tu compañero, yo creo que dentro de que no siempre el fútbol es como te saben las cosas como tú quieres. La primera parte ha sido igualada, pero fea, y en la segunda nos hemos vaciado, intentando tener todo el rato el balón, sacando centros, a veces incluso teníamos que haber sacado más centros en alguna situación. Yo no tengo ningún reproche a mis jugadores en cuanto al tema de la actitud, para nada, y a la afición aún menos, que ha seguido apoyando como siempre. Hola Rubi, quería preguntarte sobre todo, ¿cómo viste esa acción de la primera parte de Traore, en la que pudo haber penalti, y también por esas oportunidades que ha fallado Traore, dos bastante clara, quizás son demasiados obstáculos para poder sumar esos tres puntos? Sí, a ver, yo creo que hoy han habido tres o cuatro jugadas para analizar, no quiero rearbitrar ni mucho menos, porque a veces esto pasa, pero yo creo que tanto el gol que nos marcan, como el penalti, como la jugada de Traore, no sé si esta última de Kas, pues la verdad es que es para analizarlas un poquito, ¿no? Pero, bueno, no hemos tenido esa fortuna de que si alguna de esas jugadas nos viniera a favor, y luego, como tú dices, hay alguna ocasión que son muy claras, hay que meterlas, porque hay que meterlas y punto, porque al final dependemos de eso, ¿no? Mister, aquí, en la primera mitad con la lesión de Moigómez que comentabas, el que entra es Víctor, imagino que con el 0-0 no querías tampoco arriesgar mucho y poner dos delanteros, luego con el 1-0 deshaces el cambio, no sé si nos podías explicar un poquito por qué no entra Kas de primeras, como dices, imagino que no querías arriesgar con el 0-0 tanto, ¿no? Bueno, no se arriesgaron a arriesgar, es decir, respetar la forma que tenemos de jugar, todo lo que hemos trabajado, todo lo que estamos entrenando, y en el minuto 15 darle un vuelco a todo eso no me parecía apropiado. En este sentido, pues bueno, en la segunda parte sí que lo he considerado oportuno y hemos pensado, pues incluso, de dejar una banda libre, un poquito solo para un lateral, y poder ir metiendo delanteros, ¿no? Bueno, no ha funcionado porque al final nos ha vuelto a faltar un poquito de efectividad, yo creo. Dime. ¿Pasó medio lleno o medio vacío? No, sé que es duro y que vienen ganas de verlo medio vacío, pero nosotros vamos a buscar otra situación de volverse a poner a un partido, la tenemos que buscar, y el primer partido es Valencia, vamos a prepararlo al máximo, vamos a creer que podemos dar allí un, bueno, un zarpazo, y venir con los tres puntos. Vamos a pelear hasta el último minuto, y sé que es un día difícil para todos, pero nosotros no vamos a bajar los brazos. Vamos a prescindir del nivel álbum, que parece que haya algún problema técnico. ¿Qué tiene muy gómez, exactamente? ¿Puedes contar con los dos partidos? Parece que el Traoré también tenía problemas en las compades. Sí, en cuanto a Amoy, es un esguince, un esguince de tobillo, no creemos que sea muy, muy grave, un esguince de grado 1, pero bueno, hay falta que los doctores hagan el diagnóstico definitivo, y de Traoré, pues bueno, en principio también creo que es una molestia muscular, no me atrevo a aventurarme, pero creo que no va a haber problema. Con lo que se está jugando el equipo, con la alerta máxima que tienes que tener en defensa, ¿cómo puede explicar al entrenador del Sporting que haya una mano de Besga, como la que hay en el penalti, y un fallo de Amor y Vieta? ¿Crees que realmente es falta a Amor y Vieta? ¿Lo viste repetir por televisión? Sí, lo he visto, le agarran claramente a Amor y Vieta en un bloqueo, están agarrándole, y Besga toca el balón con la mano porque a un tío se le sube encima, no va a hacer así con la mano voluntariamente. Yo lo he visto así, no lo sé, igual me confundo o lo miro por mis colores. Bueno, gracias. Venga, está.